Las situaciones de la vida se van modificando y muchas de las veces las cosas que eran antes objeto de asombro o no estaban permitidas, hoy ya están normalizadas. La seguridad no es sólo poner policías viendo la tribuna, es asegurarse de que el hincha irá y volverá sano y salvo al ver un partido, la felicidad de un hincha no es festejar un gol o un triunfo, es que todo el entorno sea favorable y sano para que se disfrute el deporte que les apasiona, la tristeza no es perder un partido, es perder a un ser querido que su único pecado fue asistir a un estadio y alentar a su club. La vergüenza no es descender de categoría, es saber todas las cosas que se hicieron mal y no se revirtieron. El amor al equipo no es comprar la remera más reciente, es sentir los colores, apoyar al equipo y estar en las malas y en las peores. El respeto a los rivales no es solamente portarse bien en el partido, es hacer cumplir nuestros valores dentro y fuera de la cancha. El calor en la tribuna no es golpear al rival, es hacer sentir el apoyo a tu equipo y hacer vibrar el estadio. El amar al deporte no es solamente conocerlos e irnos, es amarlo, valorarlo y respetarlo en toda la extensión de la palabra y con todo lo que lo rodea. Hasta pronto.